La Barbie de Tepito es arrestada. La influencer y socia de Dals Drinks fue detenida tras un tiroteo en la Alcaldía Gustavo Amadero de la CDMX. La detención involucró a cuatro hombres y tres mujeres, aparentemente miembros de la banda criminal Los Fortis. Durante el enfrentamiento a tiros, uno de los heridos fue transportado en el vehículo de La Barbie de Tepito al hospital. Las autoridades encontraron un arma de fuego y un cargador con cartuchos útiles en el lugar. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. La Barbie de Tepito al hospital.